La respuesta a esta acusación Esta conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Isa Llegó Nunca esperé gratitud, lealtad o nobleza, eso no va con usted El líder del Partido Social Cristiano aseguró que rechazar algunas de las medidas que el ASO implementa y que no van acorde a su plan de trabajo, no es conspirar Y a propósito, yo no formo parte de ningún triunvirato de carácter conspirativo como usted lo ha afirmado con mala fe y desesperación Dijo que no es ningún mafioso, o que si él lo es, el presidente también En la conversación que mantuvimos usted y yo, y usted por bastante más tiempo que yo con Rafael Correa, jamás se habló de nada contrario a la ley y peor de la destitución de la señora fiscal general y el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia Usted sabe que digo la verdad ¿Por qué me llama mafioso entonces? Con ese criterio, usted también lo es Aseguró que él no apoyará que se investigue a la familia del presidente por los Pandora Papers Combinó al presidente de la República a aprobar lo que ha dicho Mientras que desde el correísmo también rechazan las acusaciones Es la actitud de quien no tiene cómo justificar sus errores, sus mentiras Su falta de credibilidad, falta de acción Por su parte, Leonidas Issa reaccionó en un tuit Dijo, rechazamos la acusación de supuesta conspiración El presidente Guillermo Lazo cayó en pánico Pretende gobernar desde la especulación Desvía los Pandora Papers buscando culpables por su incapacidad para resolver los problemas económicos Y llama a reprimir la reacción social Es la respuesta que dan por ahora quienes fueron señalados como conspiradores por el presidente de la República Uno de ellos hasta hace menos de un año Su gran aliado Es indispensable un verdadero presidente Sereno, eficaz, justo y solidario Todavía tiene tiempo para hacerlo Pero no olvide que quien siembra vientos cosecha tempestades Y hasta huracanes añadiría yo Dayana Monroy, 24 Horas